Dóna, ¿no es? Veamos, ahí está la lista de ingredientes de las manzanas forradas con fondant. Necesitamos manzanas, palitos de helado, cinta. Y fondant. Esto, qué luz. Siletico, de verdad, manzanas. Pallecito nomás es... Sí, eso nomás. Bueno, las manzanas son muy fáciles de forrar. Cada persona tiene su técnica. Aquí le traje su fondant, vaya amasándolo. Se quiere amarillo, ¿no? ¿Por qué color? Amarillo, más vivo. Se hace. Miren, el fondant ustedes lo compran en cualquier tienda de repostería. El color se desquieran y lo único que necesitamos es que la masa esté súper suavita. Ya. La amasamos un poquito. Andrea, ni siquiera hemos podido sacar del film. Bueno, amasenla. Bueno, mientras yo voy amasando, ustedes van bien. Vamos a utilizar manzanas verdes porque son más duritas y demoran un poco más en oxidarse. Pero alguna vez me ha tocado forrar manzanas rojas. Ya está todo limpio, Lady. No pasa nada. No pasa nada. Ya. Necesito un rodillo que es para estirar la masa de fondant. Además, que perdón, ¿no? Para los chicos es mucho más dulce la otra manzana. Nosotros lo asociamos directamente. Exacto. Cuesta como que para la dieta. Exactamente. Ahí va. Bueno, amas. No empecé. Pero, pero, bueno. Perdón, es que estoy ansioso. No te adelanté esa trampa. Uy, punto menos. No, no, menos. Amasamos. Ya. Cuando ya está amasada, partimos de una bolita. Acá tengo fécula de maíz. Oye, eso lo pueden hacer los chicos. Andrea, ¿y este fondant dónde lo compro? Porque hay hartos pelados que están sin nada que hacer en casa. Sin oficio. Oficiales oficios, ¿sí o no? En cualquier tienda de repostería. En prácticas de plastilina. Sí, nosotros también tenemos fondant a la venta. Cualquier cosa en el teléfono. Sí, hacemos fondant. Hacemos fondant, claro que sí. Ay, me quedamos con Andrea. Si no me compran. Y seguimos. Y seguimos sin oficio. Y la amopega. Miren, tienen que estirar en forma circular, así, redondito. Si no queda redondita su masa, va a salir de mano. Y no la vuelquen solamente de este lado que quede la fécula de maíz. Porque este lado que está sin fécula, se tiene que prender a la manzana. Ay, no la vuelquen. Lo primero que hice, ¿no? Lo primero que hice. No la vuelquen. Sí, la vuelquen. Pero es una frase de roto, madre. No la viste a solo lado. Ya, perdón. Ya, miren. Estiramos rapidito. Ahí, redonda. La manzana no tiene nada. Se va a pegar con el mismo dulce del pan. Listo. Miren. Cuando ya tengo estiradito, redondo, quito su palito. Perdón, 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 perdón. Perdón, la flower. Así, así ya lo venden al final. Así, ya está súper. Sí. No, no. Pero, ¿así lo vende? Así, suavito y en todos los colores. Sí. O lo tengo que preparar yo. No, ya está listo para usarlo, ¿verdad? Sí. Ya. Ya, miren. Hemos estirado de este lado. Ahora, este lado que no tiene nada de fécula. No tenía. En mi caso. Miren. Cada persona tiene su técnica. Esta es la que yo... ¿Y hay que mojar la manzana o no? Nada. Nada. Ya puedes, ya está listo para poner atún. Miren, ahí vamos corrando. ¿Cuál es el lado que pongo? Este para adentro. Este para adentro. Este para adentro. Ahí. Pero no le sacaste el palito. Ay, ya tengo que sacar el palito. Sí. Mario, ¿qué haces? ¿Qué hiciste? Me llamó Lady, quería que haga una relación. No, mentira. No. No te llama nadie. ¿Y cómo sacaste el palito? Cuchillo, cuchillo. Y ¿sabes qué? Mario, públicamente te voy a invitar a hacer un TikTok un día conmigo. ¿Un TikTok? ¿Cómo eres mi seguidor? Por hablador. Oye, pero si somos amigos en Facebook, ¿cómo no lo voy a ver el TikTok? Por eso, por hablador. Por hablador. ¿Qué tiene de malo? No, nada. ¿Qué hago? Ya, ahora sí. Huelca. Huelco. Ahí. Huelco tú de party. Y empiezas. Empezamos a forrar. A mí me encantan los TikToks. Ahí. ¿Los tistos? ¿Los tistos? Los tistos. Miren, voy formando. Igual hice uno. Y si lo quieren ver, está ahí en la página de Cocineros Bolivianos en Instagram. Ah, voy a mirar. Ahí la subimos. Eso, desde así. Ahí. Bien. Ya, Mario. Ponle tú. Este ya está sin palito. Bien. De arriba hacia abajo, ¿no? Y ajá, marcas el poquito. Vamos marcando ahí. Y miren, voy como que acariciando la manzana muy despacito para que no se marquen los dedos. Ajá. Ahí. No se tarda ni un minuto en forrar las manzanas, pero ojo que son prácticas. O sea que a la manzana 520 ya te sale bien. Ajá. Qué mala, ¿no? Ya. Soja una cruel. Qué buena, profe. Ahí está. No pasa nada si te arruga abajo. Trata de que no sea rude. Ya. Oye, se marcan los dedos muy rápido. Es que así con la espacito. Y después. Están girando. Ahora cortas ese exceso. Lo quitas. Lo corto. Ajá, yo lo quise. El exceso, chao, ¿no? Sí, chao. Bien. Ahí. Miren, ya quedó forradita. Estos palitos de picolé. Solo a ti, solo a ti, como nadie más te es. Vamos a poner con cuidado. Eso. Ajá, ya, 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 ya. Ahí. ¿Ven? Mira qué bonita. Estos apliques de fondant que los compran en cualquier tienda de repostería. Un saludo para la amiga que vende. ¿Cómo se llama? No voy a dar su nombre. Porque tengo que hacer publicidad. Porque le pagué. Claro, claro. Porque igual le pagué. Si me hubiera asociado, sí. El próximo por intercambio. Sí, el próximo. Escuchó. Estas hojitas, las hicimos igual con fondant. Ahí va. Viendes. Un poquito de agua. Ah. Llegamos. Y la agüita, eso, ¿para qué? Para que pegue. Bien. Oye, André, ¿te hay enseñado a hacer esto también? Claro que sí. Tenemos talleres donde enseñamos a elaborar desde la pasta americana, que es el fondant. Y hay un taller que es de mesa dulce, donde enseño a hacer las manzanas forradas, los brownies, los cupcakes, todo. Oye, y estoy en campo. Somos privilegiados en tenerla, entonces. Esto es la zona de Wicca. ¿Qué es? Manteca. Ay. La manteca que está acá es por si mi masa de fondant está muy seca, entonces me voy a poner un poquito de manteca en las manos y voy a amasar. Y en este caso no necesité ponerle manteca. Miren qué bonita queda. Miren qué bonita queda. ¡Ah! ¡Bella! ¡Ah! ¿Cómo se sale? Sí, sí. Les cuento que para hacer, primera vez que hacen, les salió súper bien. Un poquito de agua. Ahí está. Un poquito de agua. Bien. ¡Tarán! Pero saben a quién extrañé a Chichi. Mira, Agustina. ¿Ah? Aquí en la tele me sale, en la casa es otro le cuento, ¿no? Pero, pero aquí me sale. Aquí hay esperanza en el pueblo. ¿Qué tal? Le digo, Agustina, mi amor. Sí, ya. Quiero ver la tuya, quiero ver la tuya. Almost, almost. Casi. Casi, casi. Pero, oye. Morrido que usted no habla inglés. Leque. Vamos a salir. Don Gringo. Ahí está, mira, mira. Está súper linda. Ah, está bien. Miren. A ver. Ahí va. Ahí va. ¿Qué tal? Mario, ¿por qué la agarras? ¿Por qué la agarras así? No, está bien. Ah, sí. Ah, ya, ya, ya. La copen, la copen. Oye, pero déjame decirte que estoy, ah, bueno, no, no, no estoy tan sorprendida. Mira, me fregó, me fregó la magia, ¿no? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Qué barbaridad. De hecho, no, claro, mira, es práctico. Lo hice una compota, era compota. Lo hiciste listo para que los chicos identifiquen si quieren la verde o la roja, porque la gente no te entiende, Mario. Verdad, verdad. Capo, 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 maldito. Gracias, gracias. Salud. Andreita, gracias.